Bueno, estamos en la cabina de las cámaras RED que son sumamente conocidas y populares y este año tienen dos anuncios importantes. Uno es el upgrade a su sensor a 6K, así que no te tienes que comprar otra cámara si en caso ya tienes una Epic o una Scarlett, simplemente compras el upgrade. Cuestan aproximadamente desde $6,000 para arriba y la cámara se convierte en 6K. Y el otro anuncio es su proyector media player que puede emitir la señal en 4K y también en 2K. Bueno, estamos con Wes aquí en Wacom. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Dígame sobre Inkling. Inkling es un producto muy únicamente, lo que llamamos es un off-line pen. Es básicamente permite el usuario a usar un papel, un especial Inkling pen, a draw en cualquier tipo de papel, y mientras que lo hacen eso, están actualizando con ink, y como cada brush stroke o cada pen stroke es laid down, el receiver que clips a la papel de papel va simultáneamente digitizarse ese line drawing, y luego puedes ponerlo en Photoshop y empezar a construirlo y refinarlo desde ahí. Estamos en la cabina de Blackmagic Design, que este año ha roto esquemas totalmente. Ha ingresado por primera vez al mundo de las cámaras. ¿Con cuál? Con su Blackmagic Cinema Camera 2.5K. ¿Escuchaste bien? 2.5K. Además, un diseño totalmente innovador, completamente nuevo, y adivinen qué, 2.995 dólares. Me muero muerta. 2.5K. 3.5K. 3.5K. 4.5K. 4.5K. Bueno, esta es la Blackmagic Cinema Camera, el cuerpo de la cámara es solo esto. Puedes crear, es como una cajita, y le puedes poner el lente que tú quieras. Acá adentro, puedes filmar con 2.5K de resolución. Esta maravilla cuesta 2.995 dólares. Así que vas a entrar al mercado a competir totalmente con las RED, Sony, con todas las cámaras de realidad que hacen, bueno, cámaras con resolución tan alta. Así que, Blackmagic Design. Así que, Norbert, cuéntanos acerca de Minicaster. Minicaster, chicos, es el primer primer pocket-sized mobile encoder. Es un H.264 encoder, lo que puedes conectarlo con SDI, audio-embedded, SD, HD. Es decir, puedes convertir cualquier tipo de cámaras en un IP-based stream y eso puede transmitir con Ethernet cable o a Wi-Fi stick to the cloud y en el cloud puede ser decodido y luego displayado en un sitio web, por ejemplo, como aquí en el back. Gracias, Norbert. Bienvenido, chicos.